Importante, viernes, fin de semana, en estos momentos una confusión inferior entre Mercurio y el Sol, va a sacar todo a relucir. Todo lo que no podías ver, lo vas a mirar. Aries, el día de hoy te darás cuenta de todas esas cositas que te estaban molestando. Te va a pegar directamente toda esta energía en las personas. O sea, a ti literal te vas a dar cuenta del por qué nunca ayudaste a cierta persona, el por qué le dejaste de hablar. O sea, no estabas loco, de verdad, lo que estabas intuyendo y lo que estabas sintiendo era real. Tauro, por medio de las pesadillas, por medio de los sueños, por medio de señales o mensajes, también te darás cuenta de algo que estaba oculto y de algo que no podías ver. A diferencia de Aries, a ti te va a pegar más en lo intuitivo. Géminis, prepárate, porque a partir de hoy te darás cuenta que la envidia existe. La peor brujería es la envidia. Géminis, prepárate, protégete, cuídate, mándalo todo al universo, todo lo negativo, para que se transmute. Porque recuerda que es polaridad también negativa y la polaridad también existe. Así que, si hoy también reconoces esa parte oscura en ti, acéptala y abrázala. Cáncer, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a quedar a descubierto? ¿Qué es lo que se va a mostrar para ti el día de hoy? Se va a mostrar las finanzas, tus errores financieros, dónde estabas gastando, los mentados gastos hormiga. Para ti, mi signo de Leo, la relación con los hermanos, la relación con los otros. Te darás cuenta que es momento de cortar el cordón, te darás cuenta que ya debes de pensar en ti. ¿Por qué? A veces tratas de componer todo, tratas de unir todo y eso es muy asfixiante y muy cansado. Esta confusión entre Mercurio y el Sol te va a hacer que salgas de la oscuridad y que todo lo oculto salga. Para ti, mi signo de Virgo, imagínate tu planeta. Cualquier síntoma, malestar, sentimiento que tengas con tu padre, es momento de solucionarlo. Te lo advierto. Y esto es para todos. Si tienes mala comunicación con tu padre, vas a tener muchos conflictos en la cuestión laboral, profesional y en el éxito. Para ti, mi signo de Libra, es momento de darte un espacio con la pareja, es momento de darte el espacio de salir de vacaciones. Entonces, prográmate, orgánízate y si de verdad estás muy frustrado, muy cansado, vámonos hoy mismo. Sin organización, sin planificación, vámonos. Para ti, mi signo de Scorpio, ¿qué va a salir de la profundidad? ¿Cómo está la relación con tu padre? ¿Traes un dolor, un sentimiento? ¿Lo extrañas? ¿Quisieras tener una mejor relación? ¿O todo lo contrario? Tengo una buena relación con mi padre, hoy honralo y agradecele. Es verdad. El sol va a salir. Y puede que sus primeros relámpagos o sus primeras luces te van a encandilar. No le tengas miedo a ver las cosas como son. Para ti, mi signo de Sagitario, vas a tener que trabajar al contrario. Sagitario, que no puedo sacar, que no puedo hablar, necesito hablarlo con alguien, necesito ir a terapia, necesito. Porque hay muchas burbujas, hay mucha gente que te está utilizando. Sagitario. Mucha gente sigue, resumiendo, con sombrero ajeno. Mucha gente habla de ti, mucha gente dice que tú, que tú, no es cierto, pon límites. Te vas a dar cuenta que la gente nada más te utiliza. ¿Y tú qué recibes? Nada. Para ti, mi signo de Capricornio, con tanta energía de comunicación, Géminis, toda esta energía, llévatela tranquilo. Va a salir lo que tenga que salir. Tu parte madura o tu parte leal que tienes, no te deja como, como explorar, como hablar, como soltar. Es momento si lo quieres hacer. Y para ti, mi signo de Acuario, pues, ese proyecto que estás empezando a tomar, esa idea, o esas ganas de hacer algo diferente, hoy es día para que lo observes. Y si quieres, yo sí lo haría. Buscaría a alguien experto en el tema y le diría, ¿me puedes contribuir? Pisis, tú también, igual que Scorpio, te gusta ocultar las cosas. Haz las cosas bien. Recuerda, lo que digan los demás, que no te importe. Lo que debe de importarte es tu conciencia. Lo que debe de importarte es cómo estás cuando estás solo, qué es lo que piensas. Hoy, muchas verdades salen a la luz. No te enojes. No podías verlas, estabas en otra vibración. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!